¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Venevisión. Comenzamos. Al menos 54 heridos causó la explosión de un camión cisterna de gas al frente de un hospital materno infantil en la capital mexicana. De los 54 heridos, 22 son menores de edad. Hasta el momento, autoridades no reportan ningún fallecido. El asesino de Monica Spear y su esposo Thomas Berry, Gerardo José Contreras Álvarez, mejor conocido como El Gato, fue capturado por la policía del estado Yaracuy. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que sostuvo una reunión con los familiares de nuestra compañera Adriana Urquiola, asesinada el pasado mes de marzo en Los Teques. Efraín Velázquez, presidente del Consejo de Economía Nacional, considera que el gobierno debe tomar medidas urgentes ante la caída de los precios del petróleo. La Federación de Clínicas Privadas en Anzuategui pide se declare el sector en emergencia. Aseguran que el 70% de las operaciones se encuentran paralizadas por falta de insumos. En Zulia, el vicepresidente para el área alimentaria y jefe de la estructura agrícola financiera, Iván Gil, y sectores agrícolas, dieron inicio al plan Siembra 2015. Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, anunció que realizaron una inversión de más de 260 millones de bolívares para incrementar la producción de margarinas. El IFEDEC entregó a condecoración Aristides Calvani en su única clase al reconocido político y escritor Freddy Muñoz. La Confederación de Ganaderos de Venezuela ofrece rueda de prensa para evaluar situación del sector productivo nacional. En Táchira, diputados de la Asamblea Nacional tomarán acciones judiciales luego de ser amenazados por la presidencia del Parlamento al mostrar fotografías sobre el desabastecimiento en la región. Carmen Meléndez, ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Francisco Rangel Gómez, gobernador del Estado Bolívar, entregaron equipos y materiales de rescate a organismos de seguridad ciudadana. El presidente del Partido Progreso Social, Luis Velásquez, dijo que el gobierno, antes de pedir sacrificio del bolsillo de los venezolanos, debe cobrar la deuda que tiene a los países a quienes, según a su juicio, Venezuela les regala el petróleo. Dos dirigentes sindicales fueron asesinados de múltiples disparos en una construcción ubicada en terrazas de Santa Inés, aquí en Caracas. Dos, familiares de algunos privados de libertad de la cárcel El Rodeo II y tres protestaron a las afueras del penal por presuntas irregularidades. La tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños concluirá este jueves en Costa Rica, donde será entregada la presidencia pro-témpore a Ecuador. En Argentina, cientos de personas exigieron justicia afuera de la funeraria de Buenos Aires, donde familiares del fiscal Alberto Nisman le dieron el último adiós en una velada íntima. Amplias regiones del noreste de los Estados Unidos están siendo azotadas por intensas nevadas y vientos huracanados por el paso de la tormenta invernal Juno. Y veamos que nos tiene Tony Chitadino en los deportes. En deportes veremos que Caribeños danzó a Tiqui tomó revancha y venció a los navegantes del Magallanes para consagrarse campeón de la temporada 2014-2015 del béisbol profesional venezolano. Todos los detalles los tendremos en la emisión meridiana. Amigo, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas seguimos con los desfiles de alta costura, porque esta vez podrán ver los nuevos diseños de Elieza en la Semana de la Moda de París, mientras que podrán disfrutar del tráiler oficial de la película Los Cuatro Fantásticos. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Muchísimas gracias Federica, Tony, ya está junto a mí, Endrina Yepes, para iniciar en breve nuestra emisión meridiana junto a todo nuestro equipo de noticiero en edición. Recuerden amigos, el imparcial también en radio, por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Regresaremos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!